Y ya abren las compuertas y están en carrera de inmediato, The Next Experience sale a dominar los primeros 150 metros, dos cuerpos, su ventaja para el segundo lugar, Skylight Citizen que domina con media cabeza a Nao. Cuando van ahora al poste de los 800, The Next Experience se mantiene con dos cuerpos, están parejos en la lucha para el segundo adentro, Skylight Citizen y afuera Nao, nueve cuerpos más atrás. Para la cuarta posición se está colocando ahora Lamento y Picó cuando van a los 500 metros finales, The Next Experience se despega con tres cuerpos, Nao para el segundo lugar, a un cuerpo Skylight Citizen al tercero, entrando en la recta final, The Next Experience sigue dominando por tres cuerpos, Nao al segundo, al pescueso en el tercero Skylight Citizen. Aquí en los 200 metros finales, The Next Experience se mantiene con tres cuerpos, Nao para el segundo, The Next Experience sigue con tres cuerpos de ventaja y al triunfo asegurado, ganando The Next Experience por dos cuerpos y medio para el segundo, quedó Nao Skylight Citizen al tercero, luego Kofi va con Lamento y Picó y último Prince Kisses. Gracias. Gracias.